El gobierno quería la vida, pero no lo entendieron. Ok, gracias. Gracias. No es suficiente. 38 no es suficiente. Dos vidas. Deben tener dos vidas. Una pregunta, abogado, rápida. ¿Qué opinas acerca de que hay gente que opina que 38 años no es suficiente para la sentencia de Gennaro García? Obviamente, ustedes apelaron y no están de acuerdo con esa sentencia, pero tampoco se les detectó cadena perpetua. Sí, mire. El juez puso esa sentencia, sí. Ellos tienen problemas con la sentencia. Creo que habla muy de español, le pide unas palabras de español, pero no quieren. Nosotros queremos 20. El juez puso eso. Pero si ellos tienen problemas con 38, tienen que hablar con el juez. ¿Pero cómo se siente usted con los 38 años y los 460 veces que le dio a García Lina? ¿Cómo usted lo dijo? Que sea, Victoria for, para mí no fue la sentencia justo. Pero estos son mis argumentos. Porque el juez puso eso... ¿Tenemos una apelación? Eso es un proceso. No podemos apelar la sentencia. Podemos apelar la votación también. Ok, vamos a hacerlo y tenemos tiempo para hacerlo. Ok, ¿cuál es el correo electrónico por si quiere algo? Ah, es en mi website, tú puedes verlo. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Gracias.